Le atracaron la corona a Pambele, se la robaron en Puerto Rico Le atracaron la corona a Pambele, se la robaron en Puerto Rico Oye Wilfrido no ha ganado la pelea, solo los jueces te la dieron por temor Esperamos ya muy pronto la revancha y verás que nunca ha sido tu campeón Pambele es la muralla en Cartagena, es la muralla de Cartagena Será de historia como el cerro San Felipe, como la popa de Cartagena Capiñango dejó subir a la popa, solo subían hasta el salto del cabrón A Pambele no le han ganado su corona, ni a Piñango le ganaron en valor Una estatua se merece en la muralla Y Pambele con tabaquito, una estatua se merece en la muralla Y Pambele con tabaquito, boxeador más grande que ha habido en el mundo Mació en Palenque, en la heroica Roqui Valdés Viva Colombia y que viva Venezuela Viva la América y viva aquí Pambele Viva Colombia y que viva kan